Oye un tambor, un cuatro también se escucha Y una charrastra con su hermoso sonar Es la alegría de una gaita maracucha Ay que buen gaitón vamos todos a escuchar Oye un tambor, un cuatro también se escucha Y una charrastra con su hermoso sonar Es la alegría de una gaita maracucha Ay que buen gaitón vamos todos a escuchar Y en el diciembre ya se escuchan melodías Cuantas monías que bella en la Navidad Con sus cantares, que noche y día Brita gaitero con los roches de alegría Y en el diciembre ya se escuchan melodías Cuantas monías que bella en la Navidad Con sus cantares, que noche y día Brita gaitero con los roches de alegría Son ventavales de versos tan melodiosos Quiero sentirlos sin poder interpretar En Navidad los cantares más hermosos Mil bella prosa china te quiero ofrendar Son ventavales de versos tan melodiosos Quiero sentirlos sin poder interpretar En Navidad los cantares más hermosos Mil bella prosa china te quiero ofrendar Y en el diciembre ya se escuchan melodías Cuantas monías que bella en la Navidad Con sus cantares, que noche y día Brita gaitero con los roches de alegría Y en el diciembre ya se escuchan melodías Cuantas monías que bella en la Navidad Con sus cantares, que noche y día Brita gaitero con los roches de alegría El pregonar de una gaita primorosa Trae alegría y mucha felicidad Y un caudal de la cosa más hermosa Que el buen gaitero nos brinda en la Navidad El pregonar de una gaita primorosa Trae alegría y mucha felicidad Y un caudal de la cosa más hermosa Que el buen gaitero nos brinda en la Navidad En el diciembre ya se escuchan melodías Cuanta armonía, qué bella es la Navidad Con sus cantares, qué noches, días Triste al gaitero con la noche de alegría En el diciembre ya se escuchan melodías Cuanta armonía, qué bella es la Navidad Con sus cantares, qué noche y día Triste al gaitero con la noche de alegría Cuanta armonía, qué bella es la Navidad Cl Gracias.